Soy voy a hacerse de pura raza Amo a mi tierra como a mi mamá Siempre de abrigo llevo una ruana Ella era el viejo delar de casa Y con mi blanco jipa de paja Como armoniza mis alpargatas Cuando no hay chicha bebida grata He hecho agua ardiente por mi garganta Manto mamujos y topellinos Y un viva de derecho a mi patria Sin hablar mucho más con la pausa Si de elecciones siempre se trata Surco los campos con el acero Queda la entraña de aquella tierra Y de mis rocas esmeraldinas Le doy al mundo preciosas penas Haciendo coro con los turpianes Que alegres cantan de madrugada Rasgo mi hija de chiquitireño Frente a la alcoba de mi adorada Canto bajumos y topellinos Y un viva de derecho a mi patria Sin hablar mucho más con la pausa Si de elecciones siempre se trata Llevo en mis venas sangre guerrera Pues no antes digo al pantano de barras Soy pendeciero tiro de frente Nunca un ataque doy por la espalda Lucho incansable contra gobiernos Que en su provecho el fisco gasta Y cuando triunfo tan solo pido Una burla en la burocracia Canto bajumos y topellinos Y un viva de derecho a mi patria Sin hablar mucho más con la pausa Si de elecciones siempre se trata A mí debe un aguardiente De un aguardiente de calle De las cañas de mis valles Y el anil de mis montaños No me de trago extranjero Que es caro y no sabía pues Y porque yo quiero siempre Lo de mi tierra primero Ay, qué orgulloso me siento De haber nacido en mi pueblo A mí cantenme un bambú Con esos que llegan a Nal Cantos que ya me alegraban Cuando a penal decía mamá Lo demás era bonito Pero el corazón no salta Como cuando a mí me cantan Una canción colombiana Ay, qué orgulloso me siento De haber nacido en mi patria Y para mí una muchacha La perla, la perla, la perla, la perla, la perla O una mona de ojos claros De suave piel montañero Muchachas, música y trato De la tierra o de mi llano Ay, qué orgulloso me siento De ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso me siento De ser un buen colombiano A lo mejor se ve mi pueblo natal No veo la santa hora Que estrellas en el cielo Y el ruido incesante Del viejo trapiche Sustento eterno De todos mis abuelos Luzes del perro En el fondo se deslizan Titilantes Igual que estrellas En el cielo Y el ruido incesante Del viejo trapiche Sustento eterno De todos mis abuelos Ya vamos llegando Estoy acercando No puedo evitar que no Solo se me acuerda No puedo hablar Ya vamos llegando Te estoy acercando No puedo evitar que no Solo se me acuerda No puedo evitar que no Tierra mía